Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les traemos una emocionante aventura inspirada en la mitología nórdica, Legends of Asgard de IGT. Prepárense para adentrarse en el mundo místico de los dioses y guerreros vikingos mientras buscan tesoros épicos. Se trata de una tragamonedas impresionante con 5 carretes y 30 líneas de pago. La máquina cuenta con un impresionante diseño visual que te sumergirá en el mundo de Asgard, el reino de los dioses nórdicos. Los carretes están llenos de símbolos que representan a los dioses y héroes de la mitología nórdica como Thor, Odin, Loki y valientes guerreros vikingos, todos listos para llevarlos a un viaje lleno de emoción y adrenalina. Pero lo que hace a Legends of Asgard realmente especial son sus características y bonificaciones únicas. Si logras obtener 3 o más símbolos de martillo de Thor en los carretes, desatarás la furia del dios del trueno y activarás la ronda de giros gratis. Cuando más martillos obtengas, más giros gratis ganarás, dándote la oportunidad de obtener grandes ganancias. Así que no esperes más, ven a Caliente Casino y únete a la aventura de Legends of Asgard. Yo soy Mitch Pérez y no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales para que veas más emocionantes juegos y sorpresas. ¡Hasta la próxima!